Bienvenidos a su canal El Espertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información, el contenido, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan. Y arrancamos con la tremenda información, porque con el tremendo prestigio que se carga Telerrisa con los programas Basura, con los montajes, con Frida Sofía, con Paulette, etc., con las detenciones de los grandes capos, pues no queda duda que el poder económico, la grande élite económica, ha manipulado estos medios, los han sido facciosos, han sido los medios mediáticos, para golpetear a gobiernos. De esto vamos a estar hablando. El presidente Andrés Manuel lo dejó muy claro. El cómo los medios en todo el mundo han sido manipulados con el tema de las manifestaciones en Cuba por el bloqueo que tienen por parte de los Estados Unidos, pues se dejó en evidencia. El cómo las organizaciones no gubernamentales, a través financiadas por los Estados Unidos, pues se están presionando para hacer este poder mediático, en este caso el artículo 19. Pues de esto vamos a estar hablando, porque Lore de Mola, en que sabemos, fue el estrella de Televisa, de Primero Noticias, el que se aventó varios montajes, el que recibió bastante recurso. De Genaro García Luna, pues tiene su careo con L. Bayata y sus ex colaboradores. Él sale a mencionar que le fue estupendo y que lo van a liberar incluso, que no tiene ya ni vela en el entierro. Arrancamos con esta información porque es una completa mentira. Le fue del nabo. Esto explicado de parte de su ex colaborador, que nos cuenta qué pasó en realidad en este careo. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. Hay que tener una cosa muy presente. El que Lore de Mola vaya a audiencia no significa que el objeto del proceso sea culpar, lo que recibe una sentencia por mentiroso. Al contrario, es parte de las pruebas principales para señalar que lo que le sucedió a L. Bayata es un montaje, por lo tanto es inocente, que lo dejen en libertad y que Palomino es culpable. ¿Qué pasa? Otros trabajadores de Primero Noticias, del medio donde trabajaba Loret, señalan que era un montaje y que él tenía conocimiento. Se hace el careo virtualmente con estas personas y sale Loret a señalar, mitómano, por naturaleza, que estas personas, pues al momento de estar frente al juez, señalaron que ni ellos tenían conocimiento de que era un montaje, lo cual es mentira. Incluso embarra a Julio Astilleros, a Aristegui, a nosotros como youtubers a señalar que nos está pagando el presidente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Es el montaje, el montaje. Bueno, pues hoy volví a comparecer sobre el caso Cacés Israel Vallarta. Tuvo un careo con mis dos principales acusadores, dos excompañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi. ¿Y qué dijeron? Una, Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena. Laura Barranco, que llevaba años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión, alertándome que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje. Así textualmente lo dijo. El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años más en esa posición, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, que tenía la obligación de decirme si veía algo raro, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso, no. Pues ya con esas declaraciones él piensa que se va a limpiar rotundamente, pero ya lo salieron a señalar que es mentira. Lore de Mola no trae nada para defenderse del montaje y ojo, un excompañero se sostiene en que sí sabía del montaje, lo cual ya es mentira lo que acaba de señalar. Juan Manuel Magaña es coordinador de información. Se mantuvo en la versión de que sí sabía y que incluso pidió revivir una escena que, en teoría, se desarrollaba en vivo y en flagrancia. Él señala que él estaba consciente de que era un montaje y que les alertó a todos. Ahora, trató de achacar mi responsabilidad, señala, pero le insistí en que no había posibilidad de que él no estuviera enterado, porque incluso antes de comenzar a transmitir, en la pantalla Loret vio una escena y dijo, eso está chingón, vuelvan a hacerlo para iniciar. Vallarta dijo, describió el comportamiento de Loret de Mola durante el careo, hacía caras, muecas, pero no se veía bien en pantalla. Loret estuvo acompañado de su abogado, algo que Israel, de antemano solicitó que no lo hiciera para que no tuviera una acordeón, ahí lo tienen. No se habló de Leopoldo Gómez, ojo, el vicepresidente de noticieros de Televisa, que lógicamente también tenía conocimiento y que ha sido removido, para posibles careos, porque no hay testimonios para implicarlo. Lo que hay es suposiciones sobre su participación en el montaje. Aunque el corruptor de Loret era Leopoldo, dijo esta persona, quien trabajó directamente, las decisiones las ejecutaba Leopoldo y las ordenaba Bernardo. Vicepresidente de Grupo Televisa insistió, ahora ya salió a los medios de información, en este caso con Julio Astilleros, a dar su versión de los hechos. Lo vi muy endeble en términos de su razonamiento, ni jurídico, ni moral, ni nada. O sea, que Loret de Mola no trae nada para defenderse puro bloc. Trae una estrategia definida, pero no le resultó. Yo lo vi agotado en una esquina, ya sin poder, sin fuerza, sin argumentos. Y yo sé que ese tipo de argumentos o de fuerza, pues solo se le puede dar la razón o la verdad a la autoridad moral. Desde los exenios de Fox hasta de Peña, hubo mucha lana del gobierno. Incluso aseveró que se podría revisar el dinero que metió Pemex a Televisa. Aseguró que se trató de un reguero de dinero de alguna manera a la corrupción que pudo pagar a Loret de Mola. Más de un millón de pesos mensuales para que se contratara Cox o comprara zapatos de 60 mil pesos. Ahora, aquí dice, me consta ver cómo los policías se alinearon y entraron en función de una coordinación con la producción. Ética, moral y legalmente se está interviniendo mal en los hechos. ¡Ojo aquí! Porque ahora sale ya con la octava a señalar. ¿Cuáles fueron las contradicciones que tuvo Loret en el carreo? ¿Las pruebas que se tienen? ¿Qué pasó en realidad? Vamos a escuchar. Otra contradicción. O al menos algo en donde yo puse el acento. El momento, el momento en que se destata la indebida intervención de la televisión. ¿Cuál fue? Que yo sí, eso me consta, la vi, llego, veo el previo en pantalla. Si entendemos lo que es el previo, no. Antes de ir al aire. Está en una pantalla que está monitoreando todo el asunto y veo a los policías alineados afuera del portón porque ya se habían regresado. Y esperando el cue, es decir, la luz verde de la productora. Y cuando se da el cue, los veo yo entrar. Pues ahí lo tienen familia. Recordemos también que 11 policías están prófugos de la justicia por el mismo caso de Israel Elevayarta. La Suprema Corte en su momento señaló que la detención había sido injustificada, que había sido un montaje. Por eso dejaron en libertad a Florence Cases. Ahora, es evidente que hubo un montaje y, lógicamente, todos los participantes se dieron cuenta de ello. Es como cuando filmas una película, estás haciendo las escenas, cometes errores, los vuelves a repetir para que todo salga bien. Eso no, es de lo que se basa una prueba que él señala. Porque Lauren Montaje señaló, eso está bien chingón, se puede regresar. Y, pues, eso es lo que dejaron en claro ahí al frente del juez. Vamos a escuchar. Después de las dos de la tarde, bueno, pues ya empezó. Y lo resumo así. Presentaron primero un testimonio mío, luego uno de Laura y luego uno de Carlos, previos a este carrero. Y de ahí, digamos que la parte jurídica desprendió que se supone que hay de contradicciones en estos testimonios, ¿no? Yo, por lo menos, me fui a dos o tres que pensé que eran los más fuertes. Uno, no sé si tengas el detalle, Jesús, pero te lo voy. Hay una parte donde yo hice una reconstrucción de lo que sucedió ese día del montaje. Y donde hablo, el momento, haz de cuenta, como una repetición instantánea, ¿sí? El momento en el que los policías entran en falso a la hacienda esta, las chinitas, y Carlos Loret dice, oye, eso está chingón. Ah, bueno, entraron porque estaban grabando. La señal no la podían sacar a televisión. Y entonces, cuando estaban grabando, Carlos dice, oye, eso está chingón. ¿Será que se pueden regresar? Y la productora del programa, asociada a Pimentel, dice, claro que sí. Y los regresa a todos a través del reportero que estaba cubriendo. Bueno, ahí empieza, digamos, toda una elaboración o fabricación de los hechos. Él me dice, dentro de las contradicciones que estamos hablando, por el carreo, es que aquí no te consta eso, ¿no? O sea, tú no lo escuchaste. Yo le digo, sí, tienes razón ahí. Claro que no lo escuché. Pero, por mi posición, por mi fuerza que tenía yo en el programa, pues podía yo platicar con el equipo. Y cuando el equipo me constata estas palabras una, dos o tres veces, yo la doy por buenas. Pues ahí lo tiene en familia. Él, cómo no, parte de lo que sucedió en este careo también sería bueno que llamaran a declarar a Azucena Pimentel que hasta momento no lo ha hecho. Por su parte, ¿qué dijo Cárdenas Palomino? Porque también ya lo vincularon directamente a Proceso Cárdenas Palomino argumenta que delito de que se le acusa no estaba previsto en la ley. ¿Cómo lo ven? Señaló que lo anterior fue dado a conocer por Héctor Pérez Rivera, abogado de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, quien presuntamente fueron torturados por los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados. El litigante dijo que la ex mano derecha de García Luna tiene tres días para apelar el auto de formal prisión. Hay decenas de pruebas en su contra y él señaló pues que los delitos ni siquiera ya estaban, no, estaban penados por la norma. ¿Cómo ven, no? Esta hipocresía y la mezquinda Julio Castillero, que también salió embarrado, ¿no? Culpado por Led, señala. Ha hecho Loret un nuevo montaje. Actúa en teoría de la interpretación a conveniencia de lo que sucedió hoy en su careo. Por más trato que haga, él es responsable periodístico e histórico del montaje. Así fue lo que pasó. Familia, si les gustó esta información ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.